Enseguida le aparecerá el número de guía y del bono de venta, los cuales deberá guardar para realizar el pago de su licencia. Luego de realizar este procedimiento, vuelve a la página de CineGun. En la opción de movilización ya podrá diligenciar el campo del número de guía con el suyo y consultar para que pueda proceder a su descarga en imprimir. CineGun Desde cualquier navegador web se ingresa a la página de CineGun. Introduce su usuario y contraseña asignados. Se dirige a la opción desplegable de movilización y luego da clic en registro GSMI. A continuación, expedirá la guía a través del botón nuevo. Procede en la sección especie a seleccionar la categoría de bovinos y en tipo de explotación se le abrirá una ventana emergente donde deberá ingresar el NIP de subastar 812-000-577. El departamento y el municipio después da clic en buscar. En la base de datos desplegada busca la opción de subasta fija y la selecciona. Al momento de realizarlo le mostrará la información donde comunica cuántos animales se van a comercializar con su categoría y da clic en validar. Luego aceptar en la ventana emergente. A continuación, busca el hierro asociado a su negocio y selecciona. Como también, al lado ingresará la ruta y el tipo de transporte junto con el número de placa del camión que movilizará su ganado. Cuando le despliegue los conductores asociados a esa placa, elegirá el nombre del conductor asignado para su viaje. Después de que han quedado registrados todos los datos solicitados para poder expedir su guía sanitaria de movilización interna, da clic en guardar y automáticamente le aparecerá una confirmación para crear el bono de venta, donde dará clic en sí y luego clic en la lupa que le aparecerá a la derecha. Para continuar con la ventana del bono de venta, donde ingresará el NIC de subastar 812-000-577 y dará clic en buscar. La opción que elegirá a continuación es la información de subastar que contiene el NIC de la empresa sin el número final de verificación. Asimismo, selecciona después aceptar y confirma el proceso para generar la guía. Enseguida le aparecerá el número de guía y del bono de venta, los cuales deberá guardar para realizar el pago de su licencia. Luego de realizar este procedimiento, vuelve a la página de Sinigán. En la opción de movilización ya podrá diligenciar el campo del número de guía con el suyo y consultar para que pueda proceder a su descarga en imprimir. El NIC de subastar 812-000-577 Paso a paso para generar guías de movilización desde la plataforma de Sinigán. Desde cualquier navegador web, se ingresa a la página de Sinigán. Introduce su usuario y contraseña asignados. Se dirige a la opción desplegable de movilización y luego da clic en registro GSMI. A continuación, expedirá la guía a través del botón Nuevo. Procede en la sección Especie a seleccionar la categoría de bovinos y en tipo de explotación se le abrirá una ventana emergente donde deberá ingresar el NIC de subastar 812-000-577. El departamento y el municipio después da clic en buscar. En la base de datos desplegada, busca la opción de subasta fija y la selecciona. Al momento de realizarlo, le mostrará la información donde comunica cuántos animales se van a comercializar con su categoría y da clic en validar. Luego aceptar en la ventana emergente. A continuación, busca el hierro asociado a su negocio y selecciona. Como también, al lado ingresará la ruta y el tipo de transporte junto con el número de placa del camión que movilizará su ganado. Cuando le despliegue los conductores asociados a esa placa, elegirá el nombre del conductor asignado para su viaje. Después de que han quedado registrados todos los datos solicitados para poder expedir su guía sanitaria de movilización interna, da clic en guardar y automáticamente le aparecerá una confirmación para crear el bono de venta, donde dará clic en sí y luego clic en la lupa que le aparecerá a la derecha. Para continuar con la ventana del bono de venta, donde ingresará el NIC de subastar 812 000 577 y dará clic en buscar. La opción que elegirá a continuación es la información de subastar que contiene el NIC de la empresa sin el número final de verificación. Asimismo, selecciona después aceptar y confirma el proceso para generar la guía. Enseguida le aparecerá el número de guía y del bono de venta, los cuales deberá guardar para realizar el pago de su licencia. Luego de realizar este procedimiento, vuelve a la página de Sinigán. En la opción de movilización ya podrá diligenciar el campo del número de guía con el suyo y consultar para que pueda proceder a su descarga en imprimir. Paso a paso para generar guías de movilización desde la plataforma de Sinigán. Desde cualquier navegador web se ingresa a la página de Sinigán, introduce su usuario y contraseña asignados, se dirige a la opción desplegable de movilización y luego da clic en registro GSMI. A continuación, expedirá la guía a través del botón nuevo, procede en la sección especie a seleccionar la categoría de bovinos y en tipo de explotación se le abrirá una ventana emergente donde deberá ingresar el NIP de subastar, 812-000-577. El departamento y el municipio después da clic en buscar. En la base de datos desplegada busca la opción de subasta fija y la selecciona. Al momento de realizarlo le mostrará la información donde comunica cuántos animales se van a comercializar con su categoría y da clic en validar. Luego aceptar en la ventana emergente. A continuación busca el hierro asociado a su negocio y selecciona, como también al lado ingresará la ruta y el tipo de transporte junto con el número de placa del camión que movilizará su ganado. Cuando le despliegue los conductores asociados a esa placa, elegirá el nombre del conductor asignado para su viaje. Después de que han quedado registrados todos los datos solicitados para poder expedir su guía sanitaria de movilización interna, da clic en guardar y automáticamente le aparecerá una confirmación para crear el bono de venta, donde dará clic en sí y luego clic en la lupa que le aparecerá a la derecha. Para continuar con la ventana del bono de venta donde ingresará el NIC de subastar 812 000 577 y dará clic en buscar. La opción que elegirá a continuación es la información de subastar que contiene el NIC de la empresa sin el número final de verificación. Asimismo, selecciona después aceptar y confirma el proceso para generar la guía. Enseguida le aparecerá el número de guía y del bono de venta, los cuales deberá guardar para realizar el pago de su licencia. Luego de realizar este procedimiento, vuelve a la página de CINIGAN. En la opción de movilización ya podrá diligenciar el campo del número de guía con el suyo y consultar para que pueda proceder a su descarga en imprimir. Paso a paso para generar guías de movilización desde la plataforma de CINIGAN. Desde cualquier navegador web se ingresa a la página de CINIGAN. Introduce su usuario y contraseña asignados. Se dirige a la opción desplegable de movilización y luego da clic en registro GSMI. A continuación, expedirá la guía a través del botón nuevo. Procede en la sección especie a seleccionar la categoría de bovinos y en tipo de explotación se le abrirá una ventana emergente donde deberá ingresar el NIP de subastar 812-000-577. El departamento y el municipio después da clic en buscar. En la base de datos desplegada busca la opción de subasta fija y la selecciona. Al momento de realizarlo le mostrará la información donde comunica cuántos animales se van a comercializar con su categoría y da clic en validar, luego aceptar en la ventana emergente. A continuación busca el hierro asociado a su negocio y selecciona. Como también, al lado ingresará la ruta y el tipo de transporte junto con el número de placa del camión que movilizará su ganado. Cuando le despliegue los conductores asociados a esa placa, elegirá el nombre del conductor asignado para su viaje. Después de que han quedado registrados todos los datos solicitados para poder expedir su guía sanitaria de movilización interna, da clic en guardar y automáticamente le aparecerá una confirmación para crear el bono de venta, donde dará clic en sí y luego clic en la lupa que le aparecerá a la derecha. Para continuar con la ventana del bono de venta, donde ingresará el NIC de subastar 812-000-577 y dará clic en buscar. La opción que elegirá a continuación es la información de subastar que contiene el NIC de la empresa sin el número final de verificación. Asimismo, selecciona después aceptar y confirma el proceso para generar la guía. Enseguida le aparecerá el número de guía y del bono de venta, los cuales deberá guardar para realizar el pago de su licencia. Luego de realizar este procedimiento, vuelve a la página de Sinigán. En la opción de movilización ya podrá diligenciar el campo del número de guía con el suyo y consultar para que pueda proceder a su descarga en imprimir. Paso a paso para generar guías de movilización desde la plataforma de Sinigán. Desde cualquier navegador web se ingresa a la página de Sinigán. Introduce su usuario y contraseña asignados. Se dirige a la opción desplegable de movilización y luego da clic en registro GSMI. A continuación, expedirá la guía a través del botón nuevo. Procede en la sección especie a seleccionar la categoría de bovinos y en tipo de explotación se le abrirá una ventana emergente donde deberá ingresar el NIP de subastar 812 000 577. El departamento y el municipio después da clic en buscar. En la base de datos desplegada busca la opción de subasta fija y la selecciona. Al momento de realizarlo le mostrará la información donde comunica cuántos animales se van a comercializar con su categoría y da clic en validar. Luego aceptar en la ventana emergente. A continuación busca el hierro asociado a su negocio y selecciona. Como también, al lado ingresará la ruta y el tipo de transporte junto con el número de placa del camión que movilizará a su ganado. Cuando le despliegue los conductores asociados a esa placa, elegirá el nombre del conductor asignado para su viaje. Después de que han quedado registrados todos los datos solicitados para poder expedir su guía sanitaria de movilización interna, la clic en guarda y automáticamente le aparecerá una confirmación para crear el bono de venta, donde dará clic en sí y luego clic en la lupa que le aparecerá a la derecha. Para continuar con la ventana del bono de venta, donde ingresará el NIC de subastar 812-000577 y dará clic en buscar. La opción que elegirá a continuación es la información de subastar que contiene el NIC de la empresa sin el número final de verificación. Asimismo, selecciona después aceptar y confirma el proceso para generar la guía. Enseguida le aparecerá el número de guía y del bono de venta, los cuales deberá guardar para realizar el pago de su licencia. Luego de realizar este procedimiento, vuelve a la página de Sinigán. En la opción de movilización ya podrá diligenciar el campo del número de guía con el suyo y consultar para que pueda proceder a su descarga en imprimir. Paso a paso para generar guías de movilización desde la plataforma de Sinigán. Desde cualquier navegador web se ingresa a la página de Sinigán. Introduce su usuario y contraseña asignados. Se dirige a la opción desplegable de movilización y luego da clic en registro GSMI. A continuación, expedirá la guía a través del botón nuevo. Procede en la sección especie a seleccionar la categoría de bovinos y en tipo de explotación se le abrirá una ventana emergente donde deberá ingresar el NIP de subastar. 812 000 577. El departamento y el municipio después da clic en buscar. En la base de datos desplegada busca la opción de subasta fija y la selecciona. Al momento de realizarlo le mostrará la información donde comunica cuántos animales se van a comercializar con su categoría y da clic en validar. Luego aceptar en la ventana emergente. A continuación busca el hierro asociado a su negocio y selecciona. Como también, al lado ingresará la ruta y el tipo de transporte junto con el número de placa del camión que movilizará su ganado. Cuando le despliegue los conductores asociados a esa placa, elegirá el nombre del conductor asignado para su viaje. Después de que han quedado registrados todos los datos solicitados para poder expedir su guía sanitaria de movilización interna, da clic en guardar y automáticamente le aparecerá una confirmación para crear el bono de venta, donde dará clic en sí y luego clic en la lupa que le aparecerá a la derecha. Para continuar con la ventana del bono de venta, donde ingresará el NIC de subastar 812 000 577 y dará clic en buscar. La opción que elegirá a continuación es la información de subastar que contiene el NIC de la empresa sin el número final de verificación. Asimismo, selecciona después aceptar y confirma el proceso para generar la guía. Enseguida le aparecerá el número de guía y del bono de venta, los cuales deberá guardar para realizar el pago de su licencia. Luego de realizar este procedimiento, vuelve a la página de CINIGAN. En la opción de movilización ya podrá diligenciar el campo del número de guía con el suyo y consultar para que pueda proceder a su descarga en imprimir. Paso a paso para generar guías de movilización. Muy buenas tardes, señoras y señores ganaderos. Sonido. Probando. Uno, dos, sí. Hola. Yo creo que ya está máster, ¿no? Muy buenas tardes, señoras y señores ganaderos. Bienvenidos a esta subasta número 44 del día de hoy. De parte de nuestro gerente comercial, doctor Eduardo Carquiló, un especial agradecimiento por acompañarnos en esta tarde de subasta. Antes de dar inicio, quisiera invitarlos a que nos pongamos de pie. Hoy guardaremos un minuto de silencio por la memoria de uno de nuestros socios fundadores y miembro de nuestra junta directiva a lo largo de la historia de Subastar, don Efraín Mejías Alzate, quien hoy descansa en la gloria de Dios. Y a toda su familia deseamos nuestras más sinceras condolencias, don Efra. Desde Subastar continuaremos su legado. Muchas gracias a todos. A toda la familia Mejía García, nuestras más sinceras condolencias, deseando de que don Efra esté descansando la paz del señor. Y oficialmente damos inicio a la subasta número 44 del día de hoy con el elote número 19 a pista y en pantalla. Lote ingresa rápidamente a la pista y a sus pantallas. Lote número 19. Son tres vagas de cotera, 414 kilogramos desde el copay subprocedencia o durante el copay subprocedencia. Ojo a la hora de pesaje. ¡Qué buenas vagas de la pista y en pantalla! 414 kilogramos de peso promedio. ¡Vamos a mostrarlos muchachos! 5.600 600 por estas buenas vacas. Vamos a traerlas, muchachos. 5.600, pido 5.600, busco 5.600. 5.600, no hay la base. 5.200 pesitos, nos vamos para ver raqueticas. Bueno, así están. 5.200, pido 5.200, busco 5.200. 5.200, pido 5.200, busco 5.200. 5.200, tengo la 60, 76. 5.250, la 39, 96. 34. 5.350, tengo. 5.400, 5.400 a la 34, por favor. 5.400, tengo, busco 5.450. 5.450, pido 5.450. Ya estamos cuadrando el sonido. 5.500, tengo la 26, 85. 5.550, 5.550, tengo la 56, 92, 5, 6. 5, 6, 50, tengo la 54, 5, 7. 5.700, tengo la 26, 85, 5.7, 50. 5.750, busco 50 pesitos, que me da 50 pesitos. 5.800, tengo la 54, 5.850, la 26, 85, 5, 9. 5.900, pido 5.900, busco 5.900, 5.900, 5.900, tengo la 54, 5.950, 50 pesitos, busco 50 pesitos, que me da 50, 85, y 0, 2, 5.950, 5.950, tengo la 85. 6.000 pesitos, tengo la 54, 6.050, pesos. 6.000, sonido, 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 probando, 1, 2, 1, 2. 6.000, tengo la 54, 6.000, tengo la 54, 6.000, tengo la 54, 6.000, tengo la 54, a la 1, 6.000, en la 54, a las 2, y 6.000, en la 54, si nadie se opone, a las... Adjudicados por 6.000 pesos, a la raqueta número 54, siguiente lote. Gracias. ¿Qué buenas vacas ha visto ahí en pantalla? Solo 355 kilogramos de peso promedio. 6,200 pesos el pido por estas buenas vacas. 6,200 pido, 6,200 pido, 6,200 pido, 6,200 pido, 6,200 pido. 7,200 pido, 6,200 pido, 6,200 pido. Sonido, sonido, probando. Sonido, sonido. Sonido probando, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, probando, 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 sonido. lote número 15 a pista y en pantalla, seis vacas, escoteras, 355 kilogramos de peso promedio. 6,200 el pedido por los programas que encaden en pista. 6,200, pido 6,200, busco 6,200. 6,200, pido 6,200, 6,200, busco 6,200, puco 6,200, pido 6,200. 6.200 por las buenas vacas que están en pista. Vacas jóvenes. Vacas para terminar las de Cebara. 6.200. 6.200, pido 6.200, 6.200, busco 6.200. 6.200, no hay la base. Vamos a negociar las 5.900 pesitos para ver raqueticas. Nos vamos. 5.900, pido 5.900, busco 5.900. 5.900, pido 5.900, busco 59. Acá me dijiste 54. 5.900. 5.900, pido 5.900, busco 5.900. 5.900, el pido por las buenas vacas que están en pista. 5.900, 5.900, pido 5.900, busco 5.900. 5.900, el pido 5.900, a la 42.56. 5.900, 6.000. 6.000, tengo la 36.80, 6.100. 6.100, tengo la 42.56. 6.200, 6.200, pido 6.200, busco 6.200. 6.200, pido 6.200, busco 6.200. 6.100, tengo la 42.56, a la 1. 6.100 pesos en la 42.56, a las 2. 6.100, y 6.100 pesos, si nadie se opone que me dijiste 80, a la raqueta número 42.56, a las 6.200, a la 36.80, a las 3.800, a las 3.800, 100 pesitos, te estoy pidiendo 56 a 6.300, 6.200, tengo la 36.80, a la 1. 6.200, tengo la 36.80, a las 2. Hombre, 54, esas son las suyas. Y 6.200, a la raqueta número 36.80, a las... Ajudicadas por 6.200 pesos, la raqueta número 36.80, siguiente lote. Señor... Lote número 13, a pista y en pantalla. Seguimos en la pista de la calidad, la pista de los dos alstar. Sí, señor. Lote que ingresa a pista, lote número 13. Son cuatro vacas de escotera, 402 kilogramos de peso promedio. Valledupar Cesar, su procedencia. A pista y en pantalla, doctor Andrés Martínez. Qué buenas vacas, solo 402 kilitos y mire esa hora de pesaje, ganado probablemente cargado muy temprano cumpliendo la cita en su azar, Bosconia. 6.200 el pedido, por lo bueno que ya está en pista. 6.200 pidió a 6.200, busco 6.200. 6.200 pidió 6.2, busco 6.200, 6.200, pidió 6.200. 6.200 pidió 6.200, busco 6.200, pidió 6.200. a 6200 el pedido, 6200 busco 6200, pedido 6200 6200, pedido 6200, busco 6200, no hay la base, vamos a negociar a 5.9 como las anteriores para ver raqueticas 5900, pedido 5900 busco 5900 5900, pedido 5900 6200, pedido 5900 sonido probando, 1, 2, 1, 2 sonido, sonido, gracias máster 5900, pedido 5900, busco 5900 5900, pedido por la panaca que tal vez que en pista, 5, 9 5900, busco 5900 5900, no hay la base, 5900 están en base, vamos a negociar a 5500 para que todos participen a 5500, de 100 en 100 nos vamos 5500, busco 5500, pedido 5500 5500, pedido 5500, pedido 5500 a 500, pedido 5500, busco 5500 5500, busco 5500 5500, busco 5500, que me dijiste platos, 5500 5500, tengo las 76 5600 5600, busco 5600, pedido 5600 que me dijiste 54, 56 5500, tengo las 60, 76 a la 1 5500, a la 1 5500, a la 2 5500, a la 3,600 5500, 5500, busco 5500 5500, busco 5800, pedo 5500 5500, busco 5800, pedido 5500 ¿Qué me dijiste? 8500, 5500 6500, tengo las 60, 76 a la 1 5700, a la 2 5500, a la 3,005 5500, a la 3,005, a la 3,005, a la 3,005 Y 5.700 pesos en la raqueta número 6076, alas. 5.700 pesos en la raqueta número 6076. Siguiente, lo tapice en pantalla. Qué buena, Sembra. Sí, señor. Lote que ingresa a pista, lote número 14. Son cuatro vacas escotera, 391 kilogramos de peso promedio. Valle de Upar, Cesar, su procedencia en la pista de la calidad. Qué buenas vacas, lote 14 a pista y en pantalla. 391 kilogramos de peso promedio. 5.600 por la buena vaca que está en pista. 5.600 pesos, 5.600 pesos, 5.600 pesos. 5.600, pido 5.600, busco 5.600, pido 5.600, pido 5.600. 5.600 por la buena vaca que está en pista, 5.6, que me está 80. Y raqueta 54, 5.600. 5.600, pido 5.600, busco 5.600. 5.600, busco 5.6, pido 5.6, busco 5.6. 5.600, pido 5.600, pido 5.600, pido 5.600, pido 5.400, pido 5.400, busco 5.4, tengo la 76, 5.7. Un minuto por favor 5.400, tengo la 76 5.500 5.500, pido 5.500, busco 5.500 5.500, pido 5.500 5.500, busco 5.500, 100 pesitos 100 pesitos, 5.500 5.400 a las 60 76, 5.500 tengo la 82, 5.6 a las 60, 76, 5.7 5.700, busco 5.700, pido 5.7 5.700, pido 5.7 5.700, pido 5.7, busco 5.7 5.600 a las 76 a la 1 5.600 en la raqueta 76 a las 2 y 5.600 pesos si nadie se opone a la raqueta número 60, 76 a las 5.700 a las 61 5.8 5.800, pido 5.800 5.800, pido 5.800 5.800, pido 5.800 5.800, pido 5.800, pido 5.800 5.800, pido 5.800, pido 5.800 5.700, tengo la 23 61 a la 1 5.700 5.700 en la 23 61 a las 2 y 5.700 pesos en la raqueta número 23 61 si nadie se opone a las 5.700 pesos en la raqueta número 23 61 siguiente lote amigo ganadero amigo empresario aparte la cita para este viernes 25 de octubre está usted cordialmente invitado ganaría Rancho Alegre para que vaya y disfrute de un buen día de escampo pasado mañana claro que sí Ramiro Quintana sí señor así es don Richard la invitación está abierta para todos ustedes viernes 25 de octubre de mano de la ganaría Rancho Alegre en San Diego César a conocer esos amplios sistemas silvopastoriles y una producción ganadera bajo modelos sostenibles cordialmente todos invitados lote que ingresa a pista lote número 18 son tres vacas escotera 313 kilogramos de peso promedio el cupé y César presente su procedencia sí señor aquí parece que hay como unas que no son novia son vacas de primer parto 6.000 pesos le pido por lo que la vaca está en pista 6.000 pesos pido a 6.000 pesos pido a 6.000 pesos 6.000 pesos pido a 6.000 pido a 6.000 pido a 6.000 6.000 pesos busco 6.000 pesos pido a 6.000 pesos pido a 6.000 pesos 6.000 pesos a las 54 6.000 pesos pido a 6.000 pesos 6.000 pesos pido a 6.000 pesos pido a 6.000 pesos 6.000 pesos pido a 6.000 pido a 6.000 pido a 6.000 6.000 pesitos por la buena vaca está en pista vaca jóvenes vacas con mucho envase 6.000 pesos 6.000 pesos pido a 6.000 pesos pido a 6.000 pesos 6.000 pesos No hay la base, 6.000 pesos están en base 5.800 pesitos Para ver raqueticas que están que se van Para Santa Ana Magdalena 5.800 pido a 5.800 busco a 5.8 5.800 pido a 5.800 Busco a 5.8 5.800 pido a 5.800 busco a 5.8 5.800 a las 56 5.850 5.850 5.9 tengo el 92, 6.000 6.000 busco a 6.000 pesos 6.000 pesos pido a 6.000 pesos 6.000 pesos pido a 6.000 busco a 6.000 a las 70 6.000 pesos pido a 6.100 6.000 tengo la 70 pido a 6.100 ¿Qué me diste Chiriguaná? 100 pesitos a 6.100 6.000 pesos tengo la raqueta número 70 A la 1 6.000 pesos en la 70 A las 2 Hombre Chiriguaná usted la está viendo 6.000 tengo la 36.80 6.200 ¿Qué me diste 70? 100 pesitos a 6.200 6.000 tengo la 36.80 busco a 6.200 6.200 pido a 6.200 busco a 6.200 6.200 pido a 6.200 6.200 pido a 6.200 6.100 a la 36.80 A la 1 6.100 pesos en la 36.80 A las 2 Y 6.100 pesos si nadie se opone en la 36.80 A las 6.100 pesos adjudico la raqueta número 36.80 Siguiente lote Y no olvide la cita próximo sábado 26 de octubre Semillas del Norte en su versión número 2 Ganados de un solo hierro disponibles en la pista de la calidad Subazar Bosconia Puede inscribir sus mejores lotes con los comerciales de la sede Nos vemos aquí próximo sábado 26 Y en Rancho Alegre próximo 25 de octubre pasado mañana a partir de las 9 de la mañana Así es doctor Andrés Martínez están todos cordialmente invitados Lote que ingresa a pista Lote número 22 son 11 vacas escoteras 418 kilogramos de peso promedio Va a youtubear su procedencia A pista y en pantalla ¡Qué buena vacada en pizza y en pantalla! 418 kilitos de peso promedio $6,000 el pido por los recuerdos de vaca que andan en pizza $6,000, pido a $6,000 Busco a $6,000 pesos $6,000 pido a $6,000 pesos Vamos a mostrarla, muchachos $6,000 pesos ¿Qué me diste? $70 $6,000 pesos $6,000 pido a $6,000 pesos Busco a $6,000 pesos Seguimos el pido por los recuerdos de vaca que andan en pizza $6,000 pesos $6,000 pido a $6,000 Busco a $6,000 pesos $6,000 pesos $6,000 pesos No hay la base, hombre ¿Qué pasa? O sea, vamos a negociar las 5.800 para ver raquetas. 5.800 a las 70. 5.9. 5.900 pido 5.900, busco 5.900. 5.900 platos, ¿qué me dijiste? 5.9. 5.800 tengo las 70, busco 5.9. 5.800 tengo las 70, busco 5.9, pido 5.9. 100 pesitos platos, 5.900. 36.80, ¿qué me dijo? 100 pesitos. 5.900 pido 5.900, busco 5.9. 5.9 a las 35. 6.000 pesos, busco 6.000 pesos, ¿qué me dice? 70, 6.000 pesos. 6.000 pesos, pido 6.000 pesos, busco 6.000 pesos. 5.900 tengo las 35 a la 1. 70. 6.100 pido 6.100, busco 6.100, ¿qué me dijo? 35, 100 pesitos a 6.100, usted las está viendo, está en primera fila. 6.100 pesitos. 6.000 pesos tengo la raqueta número 70 a la 1. 6.000 pesos en la raqueta, 70 a las 2. 35, lo espero. Y 6.000 pesos en la raqueta número 70 a las... 6.000 pesos en la raqueta número 70, siguiente lote. ¡Qué buena vacada, qué buena vacada! ¡Sí, señor! Lote que ingresa a pista, lote número 3. Son 11 vacas, escotera, 416 kilogramos de peso promedio. El Copey César presente, su procedencia. Las vacas tipo se van en la pista de la calidad, su azar. ¡Qué buena vacada, doctor Andrés Martínez! En esta pista de hoy, en esta pista de la calidad, sí, señor. Nos vamos a 5.600 pesitos por estas buenas vacas delgadas para llenar con muy buen envase. Le faz la del pasto y el amor para engordarlas. 5.600, pido 5.600, busco 5.600. 5.600, pido 5.600, busco 5.600. 5.600, pido 6.56, busco 5.600. 5.600, tengo las 76, 5.7. 5.700, busco 5.700, pido 5.700. 5.700, Aguachica, Paelita, Santana, 5.7. 5.700, busco 5.700, pido 5.700. 5.600, tengo la raqueta 60, 76 a la 1. 5.600, en la 60, 76 a las 2. No, mi señor, no partimos la puja, déla a los 100 pesitos. Y 5.600 pesitos en la raqueta número 66, 76. Lo espero. Hombre, 100 pesitos. Y 5.600 pesos en la 76 a las... 5.700, tengo las 70, 5.8. 5.800, pido 5.800. 5.800, que me viste, plato 5.8. 5.800, pido 5.800, busco 5.800. 5.700 en la 70 a la 1. 5.700 en la 70 a las 2. Y 5.700 pesitos en la raqueta número 70 a las... 5.700 pesos dedicados a la raqueta número 70. Amigos ganaderos, usted cordialmente ha invitado para este sábado 26 de octubre, Semillas del Norte 2, donde habrán ejemplares de un solo hierro. Venga, para que compre, venga, para que deleite. Lote que ingresa a pista, lote número 4. Son 12 vacas escoteras, 324 kilogramos de peso por medio. El Copay Cesar, su procedencia. A pista y en pantalla. Las compañeritas de las que acaban de salir con muy buen envase para ponerlas a ganar kilos. 5.600, pido 5.600, pido 5.600, busco 5.600. 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.600, pido 5.600 pido 5.600, pido 5.600 5.600, pido por las buenas vacas 5.600 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.600, una vacada joven 5.600 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.600, no hay la base vamos a negociarla, 5.4 5.400, pido 5.400, busco 5.400 5.400, tengo la 5.600, 5.500 5.500, pido 5.500, busco 5.500 ¿qué me dijiste? Plato a 100 pesitos 5.500, 5.500 busco 5.500, pido 5.500 5.400, tengo la 4.256 a la una 5.400 pesos en la 4.256 a las dos y 5.400 pesos en la raqueta número 4.256 y nadie supone a las 5.400 a la raqueta número 4.256 siguiente lote seguimos en la pista de la calidad lote que ingresa a pista lote número 16 son nueve vacas escoteras 412 kilogramos de peso promedio San Diego Cesar su procedencia hay una observación que son hijas de toros puros sí señor de primer parto todas qué lujo qué lujo qué calidad en esta tarde de hoy qué buena vacada pisa y en pantalla vamos a chorrearlas muy bien para poderla observar referente a este lotecito vamos a verlo ganados provenientes de ganaderías de puro de Córdoba ustedes la están viendo el hierro más que reconocido en esas tierras cordobesas madres de las crías que vamos a tener el próximo sábado aquí en Subastar Bosconia una hierbra extraordinaria producto de estas vacas que ustedes están teniendo en el frente en el momento de hoy extraordinarias vacas hijas de toros puros vamos a chorrearlas porque el señor de la gorra los quiere ver a 6500 vamos a mostrarla porque son buenas a 6500 6500 pido 6500 pido 6500 pido 6500 6500 pido 6500 pido 6500 ustedes se imaginan el trabajo reproductivo de estas vacas con un toro blanco en cuestión de un parto compensan el pago de la inversión de hoy 6500 pido 6500 pido 6500 6500 no hay la base vamos a negociar las 6300 para ver raqueticas 6300 pido 6300 pido 6300 pido 6300 6300 por lo menos para que esta empiezan las 762 6400 6400 pido 6400 pido 6400 pido 6400 35 usted las está viendo buenas si son de cría para la cría 6400 6400 pido 6400 pido 6400 pido 6400 pido 6400 pido 6400 6400 6400 a la 35 6500 que me diste 62 a 6500 usted las está viendo también 6500 pido 6500 pido 6500 6500 pido 6500 pido 6500 pido 6500 6500 6600 6600 6600 100 pesitos patrón usted sabe que los bares se los pueden comer bien y les pone un buen toro y esas crías pagan rápido este ganado 6600 pido 6600 pido 6600 pido 6600 6500 a la 762 a la 1 6500 en la 762 a la 2 le espero 35 y 6500 en la raqueta número 762 si nadie se opone a las 35 6700 pido 6700 pido 6700 pido 6700 pido 6700 pido 6700 6700 pido 6700 pido 6700 7662 usted la está viendo la tiene aquí al frente a 6700 6700 pido 6700 6600 6600 en la 35 a la 1 6600 en la 35 a las 2 6700 tengo la 62 6800 6800 pido 6800 busco 6800 6800 pido 6800 busco 6800 6800 pido 6800 busco 6800 6700 tengo la 762 a la 1 6700 en la 762 a la 2 y 6.700 pesitos si nadie se opone a la raqueta número 7-6-2, alas 6.700 pesos, diga la raqueta número 7-6-2, siguiente lote que buena vacada, que buena vacada en la pista de la calidad lote que ingresa a pista, lote número 21, son 4 vacas escoteras, 342 kilogramos de peso promedio, y Dupar Cesar, su procedencia, subastar 28 años lote número 21, pista ahí en pantalla, vacas muy delgadas para ponerlas a ganar kilos 342 kilitos de peso promedio, vamos a otarlas muchachos 5.600 pesos por estas buenas vacas 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.600, pido 5.600, busco 5.600 que me diste, plato 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.600, pido 5.600, pido 5.600 5.600, pido 5.600, pido 5.600 5.600, no hay la base 5.600 están en base, vamos a negociar las 5.400 para ver raqueticas 5.400, pido 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 5.400, p 5.400, tengo, busco 5.500 5.500, pido 5.500, busco 5.500 5.500, pido 5.500, busco 5.500 5.500 a la 70 5.500, tengo la 70, 5.600 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.600, que me diste plato, 100 pesitos, 5.600 5.500, tengo la raqueta número 70 a la 1 5.500 pesos en la raqueta número 70 a las 2 y 5.500 pesos en la raqueta número 70, si nadie se opone a las 5.500 pesos ubicada la raqueta número 70 siguiente lote amigo ganadero no olvide la cita para este 25 de octubre es viernes 25 de octubre Rancho Alegre están todos cordialmente invitados lote que ingresa a pista lote número 17 son 3 vacas, 6 coteras 309 kilogramos de peso promedio copé y cesar presente a pista y en pantalla que buena vacada miren esa fosa de lijar apenas para ponerla a comer y convertir kilos como máquinas 309 kilogramos de peso promedio está buena baga está en pista 6.000 pesos pido 6.000 pesos busco 6.000 pesos 6.000 pesos pido 6.000 pesos pido 6.000 pesos privacy solo 309 kilogramos a 6.000 pesos 6.000 pesos pido 6.000 pesos pido 6.000 pesos pido que me dijo 6.000 pesos que me levanto una raqueta 6.000 pesos 6.000 pesos Busco 6.000 pesos 6.000 pesos 6.000 pesos 6.000 pesos No hay la base Vamos a negociar Las 5.700 Para ver raquetas 5.700 Busco 5.700 5.700 Pido Busco 5.700 5.700 Pido 5.700 Busco 5.700 5.700 Pido 5.700 Busco 5.700 Desde Pivi High Desde Copay La procedencia De estas buenas vacas 5.700 5.700 Pido 5.700 Busco 5.700 5.700 Pido 5.700 Busco 5.700 5.700 No hay la base Vamos a negociarla Porque hay que ponerle ánimo a la cosa 5.500 5.500 Pido 5.500 Busco 5.500 5.500 Pido 5.500 Busco 5.500 5.500 Solo 309 kilogramos De peso promedio 5.500 5.500 Pido 5.500 Pido 5.500 5.500 Pido 5.500 Pido 5.500 5.500 5.500 No hay la base Hombre Que pasa Ustedes están viendo Y están buenas Vamos a negociarla Para impulsar Estas raqueticas 5.200 De 100 en 100 Nos vamos 5.200 Pido 5.200 Busco 5.2 5.200 Pido 5.200 Tengo las 76 5.300 5.300 Pido 5.300 Busco 5.300 5.300 5.500 5.400 5.400 5.400 5.400 5.500 5.500 5.500 Pido 5.500 Busco 5.500 5.500 5.500 Tengo las 96 5.600 5.600 Pido 5.600 Busco 5.600 A las 70 5.700 Pido 5.700 Busco 5.700 5.700 Tengo A las 70 A la 1 5.600 5.700 A las 96 5.800 5.800 Pido 5.800 Busco 5.800 Apenas Para ponerlas A cebar Para ganar Kilos Para que Conviertan Kilos Como máquinas A 5.800 5.800 Pido 5.800 Busco 5.800 5.800 Pido 5.800 Busco 5.800 5.800 Tengo En la 96 A la 1 5.700 Peso En la raqueta Número 96 A la 2 Que me dijo 70 5.800 Y 5.700 Pesos Si nadie se opone En la raqueta Número 39 96 A las 5.700 Pesos En la raqueta Número 39 96 Seguimos En la pista De la calidad La pista Suba Tarlote Que ingresa Pista Lote Número 20 Son dos vacas Escoteras 281 Kilogramas De paso Promedio El Copay Presente Si señor Muy livianas Estas vacas Apenas para poderles Ganar unos kilos Muy buenos Ustedes la están viendo Se ofrece Se ofrece y se vende Lo que está en la pista 5.500 Pesos 5.500 Busco 5.500 5.500 Pesos 5.500 Busco 5.500 5.500 Solo 281 Kilitos Ustedes la están viendo Para poderles De haber kilos 5.500 Pesos 5.500 Busco 5.500 5.500 Busco 5.500 Pesos 5.500 Busco 5.500 5.500 Pesos 5.500 5.500 No es la base 5.500 Están en base Vamos a negociar Las 5.200 Para ver Raquetas 5.200 Pesos 5.200 Busco 5.200 5.200 Pesos 5.2 Busco 5.200 Pesos 5.200 5.300 Pesos 5.300 Busco 5.300 100 Pesos Pido 100 Pesos 5.200 Tengo La 43 50 A la 1 5.200 Al 70 5.400 Pido 5.400 Busco 5.400 Tengo 5.400 A la 50 5.500 5.500 Pido 5.500 Busco 5.500 5.500 Pido 5.500 Pido 5.500 5.500 Busco 5.500 5.500 5.500 5.500 Tengo La 43 50 A la 1 5.400 En La 43 50 A Las 2 Y 5.400 Si nadie Se opone 70 5.500 Tengo La 70 Busco 5.600 5.600 Pido 5.600 Busco 5.600 5.600 Pido 5.600 Busco 5.600 5.600 Pido 5.600 Pido 5.600 Pido 5.600 5.500 Tengo La 70 A la 1 5.500 En la Raqueta Número 70 A las 2 Y 5.500 Pesos En la Raqueta Número 70 A las 5.500 Pesos En la Raqueta Número 70 Siguiente Siguiente Lote 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 Que ingresa Pista Lote Número 30 Una Vaca Escotera 420 Kilogramos De Peso Becerril Su Procedencia En la Pista De La Calidad Subo A Star 28 Años 420 Kilogramos La Vaca Que Está En Pista De Becerril La Procedencia De Esa Buena Vaca 5.400 Pido 5.400 Busco 5.4 5.400 Tengo La 61 5.500 5.500 Pido 5.500 Busco 5.500 A la 35 5.6 5.600 Pido 5.600 Busco 5.600 6.1 5.6 5.600 Pido 5.600 100 Pesitos 61 100 Pesitos 5.500 Tengo La 35 Busco 5.600 5.600 Pido 5.600 Busco 5.600 5.500 La 35 A la 1 5.500 Pesos En la 35 A las 2 5.500 Pesos En la Raqueta Número 35 A las 5.500 Pesos Dicada A la Raqueta Número 35 Siguiente Lote Seguimos A la Pista De la Calidad Si Señor Doctor Andrés Martínez Lote Que ingresa Pista Lote Número 8 Una Vaca Parida 474 Kilogramos Posco Y Cesar Su Procedencia Con Una Cría Hembra Si Señor Ya Le Viene Compensada Si Señor Hay Unos Persones Lastimados En La Vaca Vamos a mostrar La Cría También Una Cría Hembra 474 Kilogramos El Peso Conjunto Estas Dos Buenas Hembras 5300 Pesos 5300 Pesos 5300 Pesos 5300 Pesos 5300 Pesos 5300 Tengo La 50 5 4 5400 Pesos 5400 Pesos 5400 5400 Pesos 5400 A las 68 5500 5500 Pesos 5500 Busco 5500 5500 Tengo La 50 Busco 56 5600 Pesos 5600 Busco 5600 La 35 5600 Tengo La 62 5700 La 35 5800 Pesos 5800 Pesos 5800 5800 5800 5800 Pesos 5800 Pesos 5800 5800 Tengo La 62 59 5900 Pesos 5900 Busco 5900 5800 5800 5600 5800 A la 5800 5800 En la 62 A la 2 35 5900 Tengo La 35 Busco 6000 ¿Qué me dijo patrón a $6,000 pesos? $6,000 pesos, asístamelo por favor, a la 51.62. $6,000 pesos tengo a la 51.62, $6,100. $6,100 pido $6,100, busco $100, pido $100, $100, $6,000 pesos en la 51.62, a la 1. $6,000 pesos en la 51.62, a la 2. $6,000 pesos en la raqueta número 51.62, a la 1. $5,600 pesos en la raqueta número 51.62, $6,000 pesos en la 51.62, $6,000 pesos adjudicado en la raqueta número 61.52, siguiente lote. Seguimos en la pista de la calidad, la pista suba, estar lote que ingresa a pista, lote número 2, una vaca parida, 404 kilogramos, una cría hembra, va a educarse a su procedencia. Buena vaca y buena cría también, vamos a mostrar la fe de... $5,500 por la buena vaca, está en pista, $5,500, $5,500, $5,500, $5,500, $5,500, $5,500, $5,500 por la parida que está en pista, $5,500, $5,500, $5,500, $5,500, $5,500, $5,200, 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 $ 5 mil pesos, pido 5 mil pesos, busco 5 mil pesos 5 mil pesos, pido por la vaca, que está en piso 5 mil pesos, tengo las 51, 62, 5, 100 5 mil 100, tengo las 7 62, 5, 200 5 mil 200, pido tengo las 34, 5, 3 pido, 5 mil 300, pido 5 mil 300, tengo las 62, 5, 4 5 mil 400, pido 5 mil 400, busco 5, 4, pido 5, 4 5 mil 400, busco 5, 4, pido 5, 4 5 mil 400, pido por la vaca, parida que está en piso, 5 mil 400, 5 mil 300 tengo la 51, 62 5, 4 a la 7, 62, 5, 500 5,500, pero 5,500 busco 5,500 5,500, pero tengo 5,500 a la 52, 62, 56 5,600, pero 5,600 busco 5,600, 5,600 a la 7, 62, 57 5,700 pero 5,700 busco 5,700 5,700, pero 5,700 busco 5,700 5,600 a la 7, 62 a la 1 5,700 a la 51, 62 pido 5,800, que me diste 7, 62 te espero 100 pesitos, dame 5,700, tengo la 51, 62 a la 1, 5,800 a la 7, 62, 5, 9 5,900, pido 5,900, busco 5,9 5,900, pido 5,9, busco 5,9 5,900, por la buena vaga, esta paridad que está en pista, 5,9 5,800 a la 7, 62, a la 1 5,800 en la 7, 62 a las 2 y 5,800 a la raqueta, número 7, 62 a las 5,9 a la 34 6,000 6.000 pesos, pido 6.000 pesos, busco 6.000 pesos 6.000 pesos, pido 6.000 pesos, busco 6.000 pesos, pido 6.000 pesos 6.000 pesos, pido 6.000, busco 6.000, pido 6.000 5.900 en las 62, 34, a la 1 6.000, tengo las 7.62, pido 6.100. 6.100, pido 6.100, busco 6.100. 6.000, tengo las 7.62, a la 1. 6.000 pesos, tengo las 7.62, a la 2. 34, usted las está viendo. Y 6.000 pesos en las 7.62, si nadie se opone, a las... 6.100, tengo las 6.1, 34, 6.200. 6.200, pido 6.200, pido 6.200, pido 6.200, pido 6.200. 6.200, pido 6.200, pido 6.100, tengo las 6.2, 34, a la 1. 6.100 en las 6.1, 3, 4, a la 2. Y 6.100 pesos en la raqueta número 6.2, 34, a las... 6.100 en la raqueta número 6.2, 34, siguiente lote. Amigos, dos lotes más. Iniciamos nuestra sección de camión completo. Lote que ingresa a pista, lote número 1, una vaca parida, 378 kilogramos de peso, una cría macho, va a edupar su procedencia. Bueno, vaca parida, pisa y en pantalla. El biotipo de la leche. 5.400, pido 5.400, pido 5.400, pido 5.500, pido 5.500, pido 5.500, pido 5.500, pido 5.500. 2 a las 2 y 5.400 al 70, 5.500 al 61, 40, 5.600 al 70, 5.700, 5.700, busco 5.700, pido a 5.700, hombre, se comentó la gente demasiado antiguo que bienvenido patrón a 5.700, 5.700, pido a 5.700, busco 5.700, pido a 5.700, busco 5.700, pido a 5.700, pido a 5.700, busco 5.700, busco 5.700, tengo 5.600 a las 70, a la 1, 5.600 en las 70, a las 2, y 5.600 pesitos en la raqueta número 70, 5.700 a las 62, 5.800, pido a 5.800, busco 5.800, 5.800 a la 40, 5.900, pido a 5.900, pido a 5.900, busco 5.900, 5.900, pido a 5.900, busco 5.800 en la 40, a las 2, y 5.800 pesitos en la raqueta número 40, a las 5.800 en la raqueta número 61, 40, se fue para esas tierras antioqueñas de Maceo, Antioquia, siguiente lote. Lote que ingresa a pista, lote número 17, son 3 vacas, 6 coteras, 309 kilogramos de peso promedio, el Copa y César presente, su procedencia, a pista y en pantalla. Buenas vacas, a pista y en pantalla, 5.300, 5.300, pido a 5.300, busco 5.300, 5.300, pido a 5.300, 5.300, pido a 5.300, 5.300, pido a 5.300, busco 5.300, pido a 5.300, pido a 5.353 a las 50, 5.4, 5.400, pido a 5.400, pido a 5.400, pido a 5.400, pido a 5.400, a las 70, 5.500, 5.500, tengo la 70, 5.6 5.600, busco 5.600, pido 5.600 5.600, pido 5.600, busco 5.600 5.500, tengo la 70 a la 1 5.500 en la 70 a las 2 y 5.500 pesitos en la raqueta número 70 si nadie se opone a las 5.500 pesos en la raqueta número 70, siguiente lote muy buenas tardes amigos ganaderos antes de iniciar nuestros lotes de camión completo, queremos compartir con ustedes un video señores donde queremos conmemorar la memoria de nuestro socio fundador y miembro de nuestra junta directiva el señor Efraín Mejía, queremos compartir este emotivo mensaje con ustedes en esta tarde donde la gerencia nos expresa el sentir de la familia Subastare hoy despedimos a un amigo un mentor un padre un abuelo un compañero un líder y un pilar fundamental de nuestra organización hoy despedimos a un pionero en la industria ganadera dejando una huella imborrable en nuestro sector Don Efraín fue mucho más que un ganadero y un empresario exitoso fue un hombre noble y de gran corazón que siempre estuvo dispuesto a ayudar a los demás su sabiduría su sentido y su optimismo eran contagiosos a los miembros de su empresa Subastar Colombia nos enseñó el valor del trabajo duro la importancia de la familia y la pasión por lo que hacemos extrañaremos su presencia pero su espíritu y legado seguirá inspirándonos agradecemos profundamente todo lo que hizo por nuestra compañía nuestras más sinceras condolencias a su familia que también es la nuestra elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso hoy despedimos a un amigo un mentor un padre un abuelo número 11 doctor Andrés primer lote numeroso en la tarde con estas lindas novillas tipo leche lote número 11 a pista extraordinarias hembras de levante en la pista de la calidad vamos a verla porque en la calidad hay que mostrarla las futuras reproductoras lecheras de su finca y su genería en la pista de la calidad Subastar ustedes lo están viendo ganado producto de inseminación de un solito hierro de la cría y para la cría usted se puede mencionar José las crías que van a estos lotes hermosas novillas doctor Andrés así es desde Agustín Cosa y Sur procedencia son 20 244 kilogramos de peso promedio extraordinario ganado a pista y en pantalla excelentes son esas buenas novillas que tenemos en la pista hermosa son peli brillante peli corta peli fina excelentes novillas tipo leche para guardar para la cría 244 kilogramos de peso promedio excelentes son estas buenas novillas hay dos marcas dentro del lote la mayoría de novillas comparten un mismo lote un mismo hierro hay algunos con un lotecito con un hierrito diferente pero todas con un solo hierro 244 kilogramos de peso promedio excelente novilla la que tenemos en la pista esto es para guardar para la cría excelentes novillas que bien caracterizadas con el toquecito de la leche hermosas son esas buenas novillas de pizas de agustín 512 y viene esa linda novilla pasa únicamente por esa linda novilla pizamos 7500 a 7500 busco un ícrimo a 7500 a 7500 a 7500 7500 a 7500 numerada de un solo hierro en su mayoría 7500 7500 7500 la clase la calidad la tiene todas esas buenas novillas pizas 7500 es el pedido 7500 a 7500 buscamos un ícrimo a 7500 244 kilogramos tienen ya de peso promedio esas lindas novillas 7500 a 7500 busco un ícrimo a 7500 7500 buscamos un ícrimo a 7500 que lindas novillas pizas 7500 buenas morenitas buenas cruzaditas buenas tipo leche pizas buen negocio a 7500 7500 buscamos un ícrimo más 7500 500 7500 7500 7500 7500 tengo la base a la una 7500 tengo la base a la dos y 7500 pesitos únicamente para la base a las vas únicamente de ciencia me voy con ellas base 7300 a 7300 buscamos un ícrimo a 7300 7300 7300 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 mire que linda novillas señores 7300 7300 7300 buscamos un ícrimo 7300 7300 a 7300 nacida por inseminación artificial o al negocio con esta linda novilla se piza 7300 a 3 a 3 a 3 7300 7300 7300 buscamos 7300 3 3 3 3 3 3 3 3 a 7300 señores el pedido 7300 7300 buscamos un ícrimo 7300 7300 7300 tengo la base a la una 7300 tengo la base a las dos no las han visto señores miren que linda novilla y 7300 pescitos únicamente en la base a las último llamado Rami por ellas último llamado no las bajamos más bases 7200 7200 a 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 7200 bienvenido 3 a 3 a 3 al 64 así está al 64 400 400 1 a 7400 más miren que lindas morechitas a 7400 7400 7400 7400 7400 7400 a la buena novilla se pisa 7400 a 7400 pido 7400 300 tengo la raqueta asistida número 64 a la una 7300 tengo el 64 a las dos no se vaya a quedar con las ganas 21 denme los 400 y 7300 una sola marquita y 7300 en la raqueta asistida número 64 voy a cerrar a los 400 aquí en a la 35 sí señor entró 400 a la 35 500 64 mira que lindas novillas 7500 dame los 500 pesitos 7500 a 7500 7400 tengo el 35 a la una 7400 al 35 a las dos y 7400 buenas al 35 a las 7400 en la raqueta número 35 74 para el 35 que buenas novillas vienen a pista Rami lote número lote número 12 a pista seguimos en la pista de la calidad la pista suba a estar porque lo bueno es bueno y hay que mostrarlo lote que ingresa a pista lote numeroso son 20 hembras de levante 227 kilogramos de paso promedio Agustín Codace su procedencia un solito hierro excelente novillas tocaditas con el guir señores que lindas son hermosas novillas 227 kilogramos de peso promedio que linda ternerada apartaditas por tallas por color y por peso señores miren que linda novillas compañerita de lota anterior y señores una novilla tres cuartos guir extraordinaria la que tenemos en la pista ojo esas lindas novillas hermosas son con el guir tres cuartos guir en estas buenas novillas más únicamente ojo el pedido va a ser 7500 a 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 7500 al 64 a 6400 600 600 pedimos unico a 7600 a 7600 al 787 bienvenido al 64 800 800 a 7800 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 al 35 a 6 a 900 900 pedimos unico a 6400 que linda novillas 7900 miren la pigmentación que tienen los colores que tienen esa buena novilla 7900 a 7900 a 7900 busco unico unico más 7900 900 que más 7900 800 tengo el 35 busco 7900 7900 buscamos unico más 7900 que me da 900 ojo para guardar señores tres cuartos guir en estas lindas novillas a 7900 7900 busco unico más 7900 800 tengo la raqueta número 35 a la 1 a 7800 tengo el 35 a la 2 900 tengo el 64 si señor 900 tengo el 64 8000 35 miren que linda novilla 8000 pesitos por cada kilo usted es conocedor 8000 8000 8000 8000 8000 díeme 100 pesitos más díeme 100 pesitos más raqueta 35 que las valen esas lindas novillas se pisa a como valdrán cargadas premiaditas cargaditas a 8000 pesitos únicamente no pido ni siquiera los 2 millones por ella a 8000 pesos es el pedido 8000 pido por 7900 tengo el 64 a la 1 7900 tengo la raqueta número 64 a la 2 lo veo con ganas mírela pasar una a una démele 8000 y 7900 en la raqueta número 64 a los lo espero patrón hágame una señita una sola y 9 al 64 a los 7900 en la raqueta 64 te felicito 64 que buena compra próximo lote lote número 26 a pista que la y que la la c'est que la c'est que la